Te vamos a traer, ¿ya? Primeramente, quiero dar un fuerte aplauso a la actriz Kimber, en la escena. De igual manera, al coronel Juan Silva Bocanel. Quiero dar mil gracias por traer un equipo, quienes construyeron este hermoso local, que de nosotros ha sido un sueño inesperado, pero ahora se cumplió nuestro sueño, donde que tenemos un lindísimo local. Gracias a la actriz Kimber, gracias a todos. Seguidamente, vamos a dar las palabras a nuestro gran amigo Juanito, me refiero al coronel Policía Nacional de Perú, Juan Silva Bocanel. Uno de los mejores momentos que pasamos siempre va a ser en nuestra vida con nuestros adultos mayores. Quiero agradecer, en primer lugar, a Dios que nos ha permitido estar el día de hoy con ustedes, a Dios que nos ha permitido hacer algo por ustedes. Quiero agradecer a John, que con su equipo vinieron desde Texas, gracias a las coordinaciones de Kimberley, de la comunidad cristiana Overtrague, de su familia. Ellos por tercera vez estuvieron acá, construyendo, y escogimos este lugar. A Kimberley, a la comunidad cristiana Overtrague, porque con gran corazón, nunca dijeron no, nos hemos demorado un poquito. Cada vez que me encontraba con el señor presidente en una ceremonia, me hacía acordar que teníamos que hacer el local. Ya yo no quería escaparme para que no me vean. Nos hemos demorado un poquito, de verdad. Lo hemos hecho con mucho corazón. La ayuda no ha acabado. En nuestra próxima visita acá con Kimberley, ya hemos conversado. Les vamos a hacer entrega de su equipo de sonido, vamos a traer su televisor para todos. Va a seguir apoyando y ayudando a ustedes, porque ustedes son nuestra familia, como nuestros hermanos mayores. Muchas gracias que me Dios me lo denía a todos ustedes. Vamos a invitarle a la señora Kimberley para que dé sus palabras. Buenos días, primeros gracias a Dios para este día y para todos acá. Es un día muy, muy especial para mí, para nosotros. Y también saludos a John y su grupo en Texas. Yo pensando de que ellos quieren estar con ustedes hoy, pero no es posible. Pero saludos a ellos también. Yo tengo muchos recuerdos acá, los horas acá trabajando y con la gente. Es muy, muy especial. También trabajando con los niños acá. Así es, alivio, a todos acá y todos los bendecidos. Gracias. Mira lo que hizo mi señor. Los cielos y la tierra, los mares y los árboles. Mira lo que hizo mi señor. Una gran amiga Kimberley, nuestro amigo, el coronel Juan Silva, por dar su tiempo y por tener este gran corazón de venir a apoyar esta zona, que es una zona muy lejana del departamento de Ucayali y que hay mucha gente realmente que lo necesita. Quiero hacer un brindis en esta mañana por la inauguración de este hermoso local, un local que va a acoger a muchas personas que realmente lo necesitan. Un saludo a todos y muchas felicidades. Gracias. El día de hoy, con mucho agrado, con mucho gusto y es un honor estar acá para hacer la entrega oficial de la Casa Adulto Mayor que fue construido por nuestros hermanos de Texas, 26 hermanos de Texas que por tercer año vinieron a Pucalpa y con su esfuerzo, su dedicación, ellos mismos en plena lluvia, en pleno sol, con Kimberley y toda la comunidad cristiana of the tribe presentes acá pudieron construir este bonito local. ¿Estas acciones van a continuar? Sí, sí. Esto lo hemos iniciado desde el 2010. Esta es una situación de ayuda desinteresada y vamos a continuar ayudando hasta cuando Dios nos lo permita y seguir apostando sobre todo por aquellas personas más vulnerables que en este caso son nuestros ancianos, nuestros niños o aquellas personas y familias en extrema pobreza. Sí, esto me gusta mucho. Gracias a Dios para permitir yo acá en Perú trabajando y muchas gracias a Coronel para siempre y siempre trabajando fuerte con su corazón conmigo también. ¡Suscríbete al canal!